Señoras y señores, finalmente la campaña de la expectativa ha terminado. Llegó la hora, la gran hora. El candidato ha rogado, el que sí, el que no, el que mañana sí, mañana no. Alejandro Gaviria finalmente es candidato presidencial. Y están celebrando todos los de los Rosales, los de UNA, Universidad de los Andes, todos los intelectuales de Bogotá, etc. están felices porque finalmente Alejandro Gaviria es candidato presidencial. La nueva esperanza. Ah, es que el mismo Luis Carlos Vélez estaba apoyando la candidatura, o por lo menos celebrando la candidatura de Alejandro Gaviria. Pero, hablemos de quién es Alejandro Gaviria. Digamos lo bueno, lo malo y lo peor de Alejandro Gaviria. Primero que nada, es como cualquier burócrata colombiano. Ha estado en los cargos de diferentes presidentes, como todos los demás. Como Humberto de la Calle, como Marca Lucía Ramírez, perdón, Marca Lucía Ramírez. Fue director de la Nación de Uribe, fue ministro de Salud de Santos. Así que no se sorprendan, así gana o pierda, que inclusive pueda ser un ministro o algo. Pero sigamos. ¿Qué vendría siendo lo bueno de que llegue Alejandro Gaviria a la contienda electoral de Colombia? Primero, va a ser el nivel del debate, eso es evidente. Va a darse un buen impulso entre Gustavo Petro y Alejandro Gaviria, porque ambos son intelectuales. Ambos saben de lo que hablan. No vamos a ver un debate con Ernesto Macías, lastimosamente. Lastimosamente no vamos a tener ese calibre de estadista con Ernesto Macías. Pero sí va a haber un mejor debate con Alejandro Gaviria, no como los soñolientos, largos, inútiles debates con Sergio Fajardo, que siempre parecía que le olvidaba que estaba en un debate. Un poco ría, se quedaba unido, perdía tiempo y daba respuestas como reina de belleza. No decía nada. O quería ser complaciente con todo el mundo, sin decir sí o no. ¿Qué vendría siendo lo otro bueno que esté Alejandro Gaviria en la contienda electoral? Posiblemente, eso espera uno, que no haya campaña sucia de parte de él, que no se dedique a atacar a otros candidatos. Eso uno esperaría. Ah, por cierto, se me olvidó mencionar que Alejandro Gaviria también es de los de Luis Carlos Fernández Bancourt, para que lo tengan en cuenta. O sea que sí, es un candidato de la oligarquía. ¿Va a dar un debate más académico? El hombre se nota que es respetuoso, porque no ha dado esa impresión. Aunque lastimosamente no habrá un gran debate por parte de los tuiteros, porque muchos ya han sido bloqueados. Porque quien no se da acuerdo con él, va a ser bloqueado. Ahora sí, vamos con lo malo. Sí, vamos de una vez con lo malo, porque no sé qué tantas cosas buenas tiene Ángel Gaviria, porque de cambio no tiene nada. Porque es como volver a elegir a Santos. Lo mismo de lo mismo. Así que prosigamos con lo malo de Ángel Gaviria. Lo malo, lo que ya dije, es lo mismo de siempre a continuación, que es el candidato de la oligarquía. No va a haber cambio de nada. Va a ser lo mismo que elegir a Claudio López en Bogotá. Alejandro Gaviria va a ser lo mismo que elegir a Santos otra vez. Lo mismo de lo mismo. Va a ser más diplomático. Eso es un punto positivo. Digamos, si llegara a ser presidente, sería más diplomático. Pero va a ser lo mismo. No va a ser reforma ni a la salud, ni a la educación. No se ve por los lados. Medio ambiente lo dudo mucho. Economía, de pronto habrá unos que otros cambios. Siempre hace reformas tributarias. Siempre hay aviso. El agro, dudo mucho que lo toque. No lo va a tocar. Y vamos a ver cuál es su bandera de campaña. Porque apenas está lanzando. Así que, por eso es que se ha mesurado a la hora de controvertirlo. Lo malo. Si llega a ser presidente, va a ser mismo corrupto. O va a dejar que los corruptos hagan de las suyas. Como ya lo demostró cuando fue ministro de salud. En la cual liquidó, vendió con la cédula literal a Salucó. El sistema de salud de los ocho años de Santos fue horrible. Porque una EPS es el líquido dos veces. Y por mucho que él dice y mantuvo diciendo y mantiene diciendo. De que las EPS son grandiosas. Y que es un excelente sistema. A pesar de que a cada dos minutos hay una tutela. Y que hay entre 70.000 y 100.000 tutelas al mes, etc. En fin. Es un defensor acérrimo del sistema de salud actual. Así que cambios en salud no esperen nada. Otra cosa mala que tiene Alejandro Gaviria. Es que no le interesan los pobres. No le interesan los débiles. No le interesan los desfavorecidos. Así que aquellos que piensan usar la tutela para defender sus derechos. Pues van a tener que angustiarse. ¿Por qué? Porque Alejandro Gaviria, cuando fue ministro de salud. Le dio la brillante idea de criticar la tutela. Que un sistema de salud no puede estar criticado. No puede cernirse por las decisiones de los jueces. Y no sé qué. Pero no sé que el sistema de salud es pésimo. Porque él lo defiende. Es maravilloso. Pero si uno no tiene tutela. Entonces no te atienden. No te dan cita. Con especialistas. No te operan. No te dan medicamentos, etc. Y le sale más barato a las EPS. Pagar abogados. Pagar tres días de cárcel. Que pagaron intervenciones millonarias. Es así. Así que Gaviria es un crítico de la tutela. Lo ha sido. No pudo restringir la acción de tutela. Para las acciones de salud. Para que se haga ejercicio de salud. Pero ya saben. Hay un precedente. Que no le interesan los derechos de las personas. Y uno tan vital como el derecho a la salud. Es increíble. Y es cuando vamos a lo peor de Alejandro Gaviria. Es que dejó que le muriera un paciente. Se le dejó. Dejó que una mujer muriera. Dejó que Camila Aguandara falleciera. Todo por su egocentrismo. Así que la salud es lo mejor. Por el narciso este. Que no. Que para qué irse a intervenciones en el extranjero. Si aquí tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Pues no. La pobre muchacha. Se murió. No se murió. La mató a este infeliz. Que fue capaz. De ayudarle. Celebrarle. Que se le pueda intervenir. En el exterior. No fue capaz de hacer algo tan. Tan altruista como eso. Ni que era altruista. Es que el derecho a la salud es de todos. Ni enferma de cáncer. Es el colmo. Que no te lo puedan dar. Tengas que pidas. Que te den asistencia en otro país. Ni que eran capaces de darte ese. Ese consentimiento. Y algo tan absurdo. Increíble. Y es que el tipo quitó la resolución. De que las ambulancias tengan que llevar. Obligada. Disfibrilador. Disfibrilador. El aparato que te reanima. Y ese tipo. Le parece la brillante idea. De que no. Para qué las ambulancias no tienen eso. No están obligadas a llevarlo. Algo tan básico como eso. Y ahora. Ustedes imaginan. En lo del COVID. Donde. Es problema respiratorio. Que las ambulancias no tengan disfibrilador. Que gran genio. Que intelectual. Ha sacado. A la luz Colombia. Con esto. Así que todos los bien pensantes. Que dicen que la gente todavía es la esperanza. El mejor candidato. El que no pelea. El que no polariza. El que es súper inteligente. Que todo lo cambiará. Pues no ha hecho nada por los colombianos. Ni lo hará. Ni lo hará. Es el defensor del status quo. En salud no esperen absolutamente nada. No pueden morir. Es una sala de espera. Va a vender empresas a precio de huevo. Con la cédula. Ya me desalucó. Lo que sea. Va a liquidar lo que le tome. Y no le va a importar que se falquen millones de pesos. No le va a importar. Si no pregunto en la rola. A ver si se acuerda de un control político que le quiso hacer. O le hizo Alejandro Gaviria. Por aquel entonces. Yo no me veo con Alejandro Gaviria. Lo tengo que decir con toda claridad. Y no me veo porque su ministerio de salud fue un desastre. Sobre eso yo tengo muchas publicaciones, debates de fondo, artículos. Y fue realmente un desastre en el Ministerio de Salud. Un desastre. Pero además esa es la candidatura de César Gaviria. Habrá que ver si se abraza de la manera más cordial con Robledo. La coalición Esperanza o algo por el estilo. No sabemos. Habrá que ver. Pero si Robledo está aliado, codeado, confiado. Pero detesta a Petro. Habrá que ver que aunque no sean estos intelectuales. Que le ha hecho la verdad. No ha hecho nada. Y no va a hacer nada por la gente de Colombia. Es un candidato de los poderes, de la oligarquía. Nunca lo han visto marchando con los estudiantes. El profesor, el académico. Nada. Nunca lo han visto en una marcha estudiantil. Nunca criticaba el poder. Cuando ha hecho un control político. Que ha hecho por la salud en Colombia. ¿Acaso el sistema de salud mejoró con algo con Santos? Aparte de pronto los medicamentos. Porque Uribe se abrió patas. Y los medicamentos costaban horriblemente. Y por cierto. Los que piensan que Alejandro Gaviria le quita votos a Petro. No. No le quita nada. Le quita votos a esos intelectuales. A Robledo. A Fajardo. A De la Calle. A este tipo de candidatos que le quita votos. Pero los que son de pueblo a pueblo. Los jóvenes. Estos no van a irse por Alejandro Gaviria. Van a irse con Petro o el otro candidato. Lo que va a preocupar o que debe preocupar a Colombia Humana. Los sectores alternativos. A los que quieren ganar la presidencia. Es que a partir de ahora van a vender como Alejandro Gaviria. El único que le va a ganar a todos en segunda vuelta. Ese libreto ya lo hicieron en 2018 con Fajardo. Y le dirá que con Gaviria. Alejandro Gaviria. Van a hacer lo mismo. Con este liberal del Gavirismo. Del continuismo. Del neoliberalismo. Va a hacer lo mismo. Van a decir que le gana a Petro. Que le gana a Lodivismo. Que le gana a Luchac. Que le gana a todos. Y así lo van a vender por las encuestas. Ya lo van a ver próximamente. Ese es el libreto. Robert Fernández va a desaparecer. Va a subir Alejandro Gaviria. Todos estos opinadores live. Bien pensantes de Daniel San Pedro Espina. Los Danieles. Etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente que vive de contratos. De intereses. Van a estar ahí echándole flores a Alejandro Gaviria. Y lo van a invitar. Y van a decir que. Que usted no sea perfecto en el poder como Pedro. Usted sí va a hacer los cambios. Etcétera. Y que este sí es un estadista. Y así lo van a vender. No sé qué opinión de ustedes. Pero. Quita la careta a alguien. No va a hacerle anticampana. Así que. Esto ya lo vivimos. No va a hacer memoria. Y nada. No sé. Cantar flores. Cantos de sirena con este señor. Sino que sigan pensando en el progresismo. Cambiar a este país. Hacer un cambio real. Si al menos lo quieren. Si no. Pues váyanse a ver. Miguel Polo Polo. El que diga o vive. Salud de salud. Salud de salud. Así es que ustedes van buscando las pistas. No es que yo les estoy inventando nada. Esto. Ustedes usan palabras claves. Los monten en Google. Hacen memoria. Porque todo esto ya pasó. Si tienen buena memoria. Pues ustedes se acordarán. De él hablando. En el congreso. Diciendo que. Que el sistema de salud. De Colombia. Es muy bueno. Que no necesita reformarse. Etcétera. 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 Los dejo por ahora. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Salud de salud. Salud de salud.